Este es el mejor teclado que puedes agregar ahora mismo a tu WhatsApp y con él vas a tener acceso a todas estas funciones. La primera de ellas es que si haces clic aquí vas a poder escribir tus mensajes de esta manera o inclusive practicar tu firma. La segunda es que si escribes una frase y seleccionas uno de estos emojis, automáticamente te saldrá aquí esta opción donde te transformará esa frase en increíbles stickers personalizados. Así como estos, así tus mensajes serán diferentes. La tercera es que si haces clic en los tres puntitos y seleccionas temas y haciendo clic en más, eliges una foto de tu galería, vas a poder aplicarla como fondo en tu teclado, así lucirá completamente diferente. Y por último, si seleccionas un emoji, automáticamente el teclado te sugerirá diferentes emojis gigantes y únicos para que los puedas compartir con tus amigos. Y si tú eres de las personas que todavía no tienen este super teclado en su WhatsApp, lo que tienes que hacer para agregarlo es ir ahora mismo a Google, escribir esto en el buscador y seleccionar la primera opción. Luego vas a hacer clic en la lupa y escribes Gboard. Seleccionas esta opción, desliza hasta el final y haciendo clic aquí vas a poder descargar y agregar a tu WhatsApp el mejor teclado que pudieras tener. ¡Necho! ¡Necho!